Quería haber dicho esto como fuera, mentalidad de tiburón Mentalidad de tiburón Ni medio día Y Arojit, yo soy Arojit ahora Arojit, ¿cuántas veces te he dicho? Eh, Yoniko, muchas gracias por las 5 regaladas Te lo juro que me empiezo Me empiezo a sentar mal Porque sentarte tú En el ángulo de mi cámara y la gente... No para, tío, Natalia, muchas gracias por las 5 regaladas O sea, es acojonante esto, tío, yo no sé Si es que me tengo que dejar el pelo largo Tío, me pinto los labios No sé qué coño tengo que hacer Pero manda huevos Mario, muchas gracias por el Prime O sea, en todo momento, cada vez que te sientas al lado La gente... ¡Mira, tío! Fabrizio, muchas gracias por las 5 regaladas No entiendo, tío No, pero a mí me hace sentir mal, ¿sabes? O sea, solo me donan cuando sales tú O sea, realmente, ¿por qué no te las donan a ti? ¿A ti están así todo el rato? Porque eres el rey Pero a ti te las donan así todo el rato O sea, si es tu canal... Vamos a ir tornando, hombre Joder, macho, no me lo creo Pero, en serio, o sea, ¿en tu canal es así todo el rato? No Pinto, es porque la gente no hace esto en tu canal Y luego lo hace cuando sales en otros canales No te has sentido ninguno Porque es el efecto de los dos juntos Es el efecto... Es como... ¿Sabes cómo se llamaba eso? Simbiosis, ¿no? No ¿Cómo se llama? Lo de los animales Simbiosis, simbiosis Había un animal, en plan... Siempre ponían el ejemplo en el colegio De un animal marítimo, ¿vale? Sí Que tenía a un bicho encima Que le estaba... Claro, le limpiaba Pero a la vez le venía bien porque comía Porque comía O sea, y le venía bien a los dos ¿Cómo se llama eso, chavales? Simbiosis, simbiosis ¿Es simbiosis, seguro? Sí, sí, sí Vale, vale Efecto COVID, sí, sí Efecto a Roxby Efecto a Roxby Simbiosis Pero... ¡Gradia de Rebrau! El bicho es Alexby Es final de mes La gente está colando, dice ¿Tú eres el bicho? Eso lo dice la gente Yo soy el bicho ¿Cómo porque te limpio el pelo? Me chupas la nuca No he venido yo solo Alexby, jaja, Alexby, jaja No haces patinar por los clientes ¿Tú eres la nuca? Como ya has dicho Que estaba aquí el bicho Sí, no, creo que está En la imagen que me enseñaba el colegio Siempre estaba aquí atrás En la nuca del bicho No, me como la mitad Vale Fifty-fifty Vale Pero lo tenemos que comer a la vez Vale Como el... La dama y el... Como la dama y el... Exacto Oh, esto es un churram Ufff, Dios Esta... Joder, hacía mucho que no comía uno de estos Ayer se ha comido al mundo Los donetes Sí, eso desapareció súper rápido ¿Los donetes desaparecieron? O los recojos O en el suelo Se ha caído No, pero... Que el suelo puede tener mierda de gato ahí Y lo peor es que ha caído al... En tu pie Ja, 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 ja Ya diría yo que tenía un... No, 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 no Ojo, Max Acevedo Muchas gracias para los chicos regaladas A la vez Max siempre está conmigo ¿En serio? No, no, pero tenéis que hacerlo a la vez A ver, puedo coger un cacho sin tocar Sabes lo que te digo O sea, solo un... Yo pego un bocado y... Es tan, es tan No me lo creo esto ¿Por qué estamos haciendo esto Si no necesito ninguna? No, no, no Pero que hay hueco Pero que hay hueco Pero que hay hueco Pero coño Me quería besar, eh Pero que me tenía No, pero tío No lo habéis visto Se ha lanzado el tío a mí Coño, pero que quería quedar Con un trozo Que me quita la polla A darte un beso imbécil Y me quita la cara Que me ha hecho la cobra Pero bueno, que fuerte, tío Me ha hecho la cobra Y me ha hecho para atrás Qué fuerte Qué fuerte me va Qué feo Está feo Ay, qué rápido se ha apartado Ha hecho así No, pero es que se ha lanzado encima Y es que me tenía ganas, eh Se le ve Tenía ganas de comer tigretón A saber qué me hiciste anoche Cuando estaba dormido Seguro que... Tú lo que quieres Que te coma el tigre Que te coma el tigre Sangre morena Quiere comerle todo el tigretón No Timo 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 Gracias.